Música Bien a mi recuerdo es la casquita Donde nos reunimos a beber Charlamos tan confiadas y optimistas De grandes cosas que íbamos a hacer Que tiempo tan feliz sin una nube gris Y aquel cantar alegre del ayer Por nuestra juventud y llenas de inquietud Tuvimos fe y ganas de vencer La 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 cruel realidad, de nuevo nos reunió nuestra tasquita, y fuimos con nostalgia a recordar. Que tiempo tan feliz sin una nube gris, y aquel cantar alegre del ayer, por nuestra juventud y llenas de inquietud, tuvimos fe y ganas de avancer. La, 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 la. Esta noche fui a la tasquita, nada parecía cualquier. Mi cara reflejada en los cristales, casi no logré reconocer. Que tiempo tan feliz sin una nube gris, y aquel cantar alegre del ayer, por nuestra juventud y llenas de inquietud, tuvimos fe y ganas de vencer. La, 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 la. Los alegres luces resonaron Por gritar mi nombre y fuiste tú Nuestros corazones no olvidaron Los sueños de la alegre juventud Qué tiempo tan feliz Tiene una nube gris Y aquel cantar alegre del ayer Por nuestra juventud y llenos de inquietud Tuvimos fe y ganas de vencer La 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 La, 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 la.